TORNAZOLE 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 Acompañado hoy, por ratita Esta bestia que tengo por ese Miren Impresionante El señuelo El chatterbait Modificado Con un chip Atrás Y una ranita de goma Que voló por ahí Ahora vamos a sacarla y le voy a mostrar Esta hermosa torta Bueno, Ulises Acá la tenemos Miren, la importancia De tener el freno bien regulado Miren esto Una telita Mirá Una telita Si yo tengo la estrella muy apretada Pierda esa tararica Suelte Esto es lo que decía Ya termino Como llega atrás Que no es la ranita No 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 No